Muchas gracias con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeros diputados, diputadas, las personas indígenas en México han sido el sector de la población que mayor discriminación ha padecido, pese a su gran importancia con sus aportaciones culturales, ambientales, sociales y políticas. Durante mucho tiempo las comunidades indígenas han sido marginadas y excluidas en la toma de decisiones que afectan sus vidas y sus tierras. Han sufrido el despojo y el desplazamiento de sus territorios, aunado a la violencia y la negación de sus derechos políticos culturales. Hay que tener muy presente que tan solo en 2020, conforme a datos del Censo de Población y Vivienda, en México habían 23.2 millones de personas que se autodenominan como personas indígenas, casi el 20 por ciento de la población del total de nuestro país. Tanto ha sido la importancia de nuestras comunidades indígenas que un 16 de febrero, pero de 1996, se firmaron los acuerdos de San Andrés, cuyo objetivo era consolidar un pacto social y político en el que se reconocían integralmente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ante las numerosas demandas a causa de los abusos cometidos contra ellos. Los acuerdos representaron un pacto donde todos los pueblos indígenas gozaran de protección, igualdad y autonomía en un intento de proyecto de ley que, desgraciadamente, no pudo ser realidad a causa de la guerra sucia que terminó por traicionarlos. La firma de estos acuerdos representaron un compromiso crucial para el reconocimiento y la protección de los derechos, así como la autodeterminación de todas las personas indígenas indígenas. Estos acuerdos fueron una promesa de cambio y de inclusión, donde todos los mexicanos fuéramos iguales en su totalidad ante la ley. Además, no podemos olvidar el sentido de justicia que el Estado y la sociedad mexicana tiene con los pueblos indígenas, que en su momento, a través de los acuerdos y con representación de los zapatistas buscaban el México de los iguales, con el objetivo de frenar los ataques políticos, sociales, policiales e incluso militares que padecieron estas comunidades por exigir el derecho de ser reconocidos y respetados. Compañeras y compañeros diputados, esta efeméride nos recuerda que México es un país sumamente diverso, donde habitan millones de personas indígenas. Y aunque esto debería llenarnos de orgullo, muchas veces ha sido objeto de discriminación y falta de oportunidades. Como mexicanos, no podemos ignorar la gran importancia en la inclusión de todas nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, que desde siglos han tenido un pilar fundamental y han sido un pilar fundamental en la construcción cultural de esta gran nación. Negarlo es negar nuestra identidad y nuestra historia. Es momento de tomar acción y frenar esta ola de discriminación y violencia en contra de este sector de la población y ponderar sus derechos, así como velar por su bienestar. Desde la bancada naranja seguiremos trabajando por una agenda que proponga y que ponga los derechos y las causas de las personas indígenas al centro, pues ellos forman parte fundamental y fundacional de la cultura mexicana. Finalmente, considero que recordar esta efeméride y no recordar las causas que le dieron origen a esta efeméride sería ocioso y sería perder el tiempo. En este sentido, estaremos siempre dispuestos a dialogar, dispuestos a debatir y en su caso a votar a favor de las iniciativas que beneficien a este propósito y a estas que son nuestras comunidades. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Álvaro Jiménez Canale.